Hoy domingueo para todo, hasta para comer Eso, alegría y a engordar ¿Verdad? Díganme ustedes si estas son pintas para ir por la calle Voy a hacerme un cambio radical Nos vamos de paseo ¡Gracias! 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 sido una tarde productiva no he grabado el paseo porque realmente no era un paseo e iba a comprarme unas películas porque tenía un vale que me iba a caducar y entonces dije pues antes de que se me caduque pues me compro lo que me dé la gana y luego resulta que el vale no caducaba si no me dijo si caducaba en noviembre pero del año 2099 así que tenía el bala y pensando que si me va a agotar pues resulta que no y he venido contento ahora les enseñaré lo que he comprado estoy esperando que se cargue un poco la batería pero vengo un poco cabreado con el trato recibido como cliente a ver el 99,9 por ciento de las veces que yo voy a un sitio porque me gusta como me tratan y el 0,01 por restante es porque no me queda más remedio de ir ahí pero que sea un sitio de segunda mano no te da derecho a tratar a los clientes como si fueran de segunda mano les explico se ríen de ti en tu cara crítica las películas que compras el sitio es conocido y bueno ahora lo veréis en las películas pero tengo una queja muy grande y de hecho la voy a poner en opiniones de google porque sé que las empresas están mirando cada vez más eso y para todos ustedes si trabajan a cara de público que lo sepan que corren ese riesgo de que a un cliente insatisfecho como en este caso soy yo si no me gusta el trato que ha recibido lo voy a poner en google opiniones porque casi que le hacen más caso a eso vale que tú vayas y pongas una queja y en el buzón de sugerencias entonces la opinión es se la van a leer a otros usuarios y supongo que le darán un toque de atención para que no pase más pero el cabreo no me lo quita nadie no es la primera vez que me pasa y es en uno en concreto hay tres iguales tres tiendas iguales en las palmas y sólo en una pasa eso en las otras te tratan fenomenal pero bueno opinión y que se las arreglen como puedan con los jefes yo no voy a tener ninguna pena en explicar lo que me ha pasado y en el horario en que me ha pasado para que ellos sepan quiénes han sido que no le eche la bronca a todos los empleados por esas cosas ya uno va a ciertos sitios aunque les paguen más aunque les cobren más yo prefiero ir al corte inglés me tratan genial ya me conocen y compro ahí pago más pero es algo más satisfecho y de esta manera salgo cabreado muy cabreado padres del mundo esto es para los padres porque cuando compran algo no leen la caja me explico acabo de ver que había una recogida de firmas el juego viejo de 2013 por ahí el gta 5 el famoso gta 5 que es muy violento que tiene drogas que tiene prostitución porque tenemos que llegar a una recogida de firmas para retirar el juego del mercado un juego viejo ya porque estamos en 2016 ya se está preparando el gta 6 y creo que la firma también era para que no pudieran hacer más juegos porque tenemos que llegar a eso para que ustedes no sean conscientes de lo que compran a sus hijos porque no son capaces de leer la caja antes de comprar el juego al niño porque por culpa de padres inectos los jugadores adultos que ya sabemos de qué va el juego y queremos disfrutarlo tenemos que aguantar estas chorradas lean las cajas he visto canales de blog familiar de niños y niñas 8 9 10 años 11 jugando a este juego ustedes sabrán lo que les compran ustedes piensan que es un juego de coches inocentes y como ya he dicho tiene prostitución tiene drogas tiene violencia y tiene lenguaje que no quiero yo que ustedes quieren que los niños oigan entonces la culpa de ustedes no de las compañías que hacen videojuegos porque yo sé lo que consumo el otro día no me acuerdo quién era si fue alicia de la alicia cuenta creo que fue ella que contó que la hija había ido a ver la película de la fiesta de la salchicha y que estaba todo lleno de niños y que a pesar de que se lo habían advertido metían a los niños por favor estamos llegando a un punto en que todo nos da igual con tal de quejarnos porque es que luego encima nos quejamos por favor sean un poco conscientes de lo que compran y lo que no compran mejor de porque había una chica en la tienda donde yo compré la película en las películas que estaba diciendo que era una vergüenza que esos juegos se vendieran lo que es una vergüenza es que señoras como esa estén mirando videojuegos para su hijo de podría tener unos 9 10 años la comunidad no lo había hecho que esté mirando juegos para su niño y diga hay que vergüenza estos juegos no señoras la vergüenza que usted esté planteándoselo si comprando si comprarlo o no histórico hoy como pueden ver más pasado de todo no es bueno que yo salga de casa pero jolín aquí yo pienso y digo si mi niño me pide a mí para rey y es un juego yo leo la carátula si no se corresponde con la educación que yo le doy a mi hijo no se lo compro pero no montó un pollo a la compañía que ha hecho el juego es una chorrada y más gente que quiere jugar adulto no lo sé de verdad es un país de quejica cuando yo era pequeño no había tanta gilipolle no había tanta gilipolle si yo me caía del remo mi madre me partía la cabeza porque me había dicho 20 mil veces que no no me subiera ahí ahora vas y denuncias al parque porque las condiciones del parque no son las idóneas para que un niño se suba al reno al columpio si tienen hijos por favor háganme caso lea la carátula el más 18 no está ahí para adornar ni para cubrir un fallo de la carátula está ahí porque quieren advertirles de que ese juego ha sido diseñado para mayores de 18 años pero ahí a usted cuando los niños dicen frases del videojuego cuando los niños hagan cosas que ven en el videojuego llélense las manos a la cabeza y denuncian pero habría que denunciar a ciertos padres por hacer caso omiso a las indicaciones de la propia caja de verdad hoy tengo el secretario nuevo verdad si te vas a quedar aquí grabando que bueno esta es la tienda en cuestión que les había comentado el trato en una de esas tiendas deja mucho que desear pero la verdad que la tienda es buenísima en cuanto a calidad a precio así que la recomiendo si quieren comprar película en la península y selección de música aquí no si quieren comprar películas tablets playstation juegos de la playstation lo que quieran en fin todo lo que tiene que ver con electrónica y tal pues la tienda lo tiene bueno la primera que me compré fue esa la primera blu ray de wd el combo estaba bastante bien de precio y la verdad que esta película nos gusta mucho a bro y a mí con lo cual creo que esta noche hay peli dos euritos gozila esta es la vieja no es la última que sale en el cine pero es la que más me gusta a mí porque era la de cuando yo era pequeño así que efecto nostalgia pueden mí me compré aster y jovelis misión clopatra que esta película la había buscado por todas partes y nunca bajaba de 20 euros pues mira por 1.50 euros y como nueva cosas que diría con solo mirarla que me gustó mucho la vi hace poco la televisión y valía 50 céntimos pues como para no comprarla además sale mcraya y no sé me gustó muchísimo la he visto como un par de veces ya y por este precio imposible dejarla pasar lolita la versión de los 90 también la quería desde hace muchísimo tiempo no la encontraba a ningún lado y mira tú por dónde a 250 la tenía ya la tienda abajo el amor que está la vi en el cine en su momento lo que pasa que es edición para alquiler que estas cosas no me gustan pero bueno da igual por un euro y está bastante bien es una comedia romántica tipo años 60 y está genial la recomiendo totalmente un gato del fbi que era una película de cuando yo era pequeña esta película valía no bajaba de 12 euros no había manera que bajara 12 euros para jala por 2 euros el rumpenstynski la película mala no lo siguiente pero a mí me encanta esta la tenía yo por mi casa lo que pasa que era de mis padres y entonces pues ahí se quedó y yo quería mi copia también y es malísima no la recomiendo pero bueno a mí sí me gusta y me entretiene muchísimo así que en la oscuridad que la recomendé el otro día en él en el videíto de en cual fue ah no esto fue en un tag o en que fue así en el tag de cine la recomendé pues vale un euro y la verdad que hacía tiempo que la estaba buscando también obviamente y bueno también tiene lo de alquiler pero bueno qué remedio american psycho que la recomiendo totalmente está 450 y éste vale lo que vale porque lo vale qué haces con mis pelis nuevas la madre del novio si le gustan las comedias románticas esta es la mejor y la verdad que es una guerra entre suegra y nuera o no sé cómo llamarla que le va a gustar de verdad es buenísima jane fondé y jennifer lópez buena pareja filadelfia es una película buenísima es sobre un abogado que te he pedido porque es homosexual y tiene sida y la verdad es que es una película judicial de las que me gustan a mí me encantan las películas de juicio no sé por qué sale un jovencísimo y guapo antonio banderas me encanta el hombre sin sombra que es como una especie de remake del hombre invisible de la universal los chicos de mi vida de driv barry morami todas las películas todas las películas que hace esta mujer me encantan y por 75 céntimos obviamente no le iba a dejar pasar lolita pero la clásica de la de stanley kubrick qué pasa que esta la tengo original ya incluso sin abrir y la última pero no por ello menos importante aunque sí es una de las que compré porque ya no sabían que gastar el ballet match point que de body allen y esas han sido mis compras de películas como ya digo tenía que gastar el ballet pero normalmente este tipo de compras las hago una vez cada 4 o 5 meses porque voy reuniendo en una noche en una noche cuando me entra la explosión pues voy en total me ha estado unos 29 euros una cosa así no porque encima el precio que tiene que descontarle un 10 por ciento que es el descuento que tenemos aquí en canarias porque en la península los precios como que incluyen niva o algo así y aquí nos hacen un tanto por ciento de descuento aparte de un 5 por ciento por ser socio así que está genial como podéis ver me ha encantado y esta noche toca la película obviamente soy muy caprichoso y hablando de caprichos miren lo que me ha conseguido veo en la gasolinera que no sé si en la gasolina de la península también lo hay pero aquí se está poniendo volviendo loco con los peluches del angribert que vas acumulando puntos la gasolinera te dan como unos puntos vital y cuando llegas a ciertos puntos te regalan uno pagando dos euros así que de regalado bueno me ha regalado entre comillas y se están poniendo de moda yo quería el cerdo verde yo quería el cerdo verde y hablando de caprichos tengo que admitir que este mes me he pasado porque tenía antojo de un chocolate en concreto es este chocolate de aquí la verdad es que yo no soy de comprar cosas de marca pero lo cierto es que tenía antojo de este y me ha costado cerca de cuatro euros ha sido una pasada muy bueno muy rico pero no lo vuelvo a comprar más cuatro buracos acabo de terminar de montar el vídeo el blog y me vengo tan contento para acá para que me voy a duchar para meterme en la cama ya y a dormir y que me encuentro cuando estaba editando que no había despedido el blog soy así pues nada espero que les haya gustado el blog de hoy un poco cortito lo que es la charla y tal pero eran temas que quería hablar con ustedes ya estos días subiré más vídeos más a menudo ya tengo más tiempo gracias a dios me voy a quedar solo unos días porque como comenté se va a galicia ver a la familia y tengo más tiempo para hacer más cosas y salir más y tal entonces nos veremos estos días con más tiempo con más temas y supongo que con más ganas de grabar que esto tiene estado más desanimado ya lo contaré porque tengo un vídeo programado para hablar del tema de cuando me dan estas crisis de ansiedad que me alejo de todo y así me conocen un poco mejor vale pues hasta el siguiente vídeo